A veces sentimos como que hay un destrato y un desprecio para, no solo con la provincia, sino para con los patagónicos y los madrinenses, y esto yo no voy a cansar de repetirlo, no es que querramos sacar un rédito político ni querramos aprovechar un turno electoral, porque parece que algunos cuestionan que estamos haciendo política, no, no es que hacemos política, yo esto lo vengo diciendo hace dos o tres años, el nivel de obra lo venimos manteniendo hace dos o tres años, los reclamos a Nación lo venimos manteniendo hace dos o tres años. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros hemos tenido como ciudad, hablando puntualmente, desde el Gobierno Nacional? Yo agradezco la ejecución de obras en el Muelle Storni, en el Muelle Piedra Buena, y la continuidad del PROMEBA que algún delegado del Gobierno Nacional a nivel local la ha criticado en su momento, pero Madrid está en el séptimo programa de mejoramiento barriales porque hemos cumplido con todas las exigencias que ha tenido el Estado Nacional, pero ha sido una continuidad de la gestión del Gobierno Nacional anterior para con este municipio. Luego no tenemos otras obras, a ver que me las enumeren, y no quiero sacar rédito político ni decir una cosa por otra, estoy diciendo la realidad. Agradezco la obra del Muelle Storni, agradezco la obra del Muelle Piedra Buena, agradezco que puedan continuar con la doble trocha, que va a paso muy lento, y agradezco los 6 millones de pesos que nos dieron para las luminarias LED, que las rendimos, que cumplimentamos con los pasos establecidos, y que no nos dieron la segunda etapa porque nos dijeron que no tenían fondos para poder darnos la segunda etapa de 6 millones de pesos. ¿Qué otra cosa hemos tenido como ciudad de venido del Gobierno Nacional? No es hacer política, es la realidad que nos toca vivir, y a algunos por ahí les pueda molestar, pero que me digan o que me muestren lo contrario.